porque en el Congreso están hablando del mismo tema y es interesante escuchar lo que están diciendo. Carlos Villarreal con nosotros. Bien, gracias Patricia. En estos momentos el presidente del Congreso ha dicho ya que el Congreso justamente va a promulgar la ley de las AFPs, o sea, la que permite el retiro de hasta el 25% del fondo de las AFPs. Escuchemos a Merino. Votando a favor, votando en contra, recogiendo un clamor popular que creo que lo ha recogido el Congreso de todos los más de 6 millones de aportantes a su fondo de ahorro personal de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Bueno, va a pedir a Oficialía Mayor justamente que se le alcance el proyecto de la autógrafa y ha pedido también a los vicepresidentes del Congreso, los miembros de la mesa directiva, que también pongan sus firmas. Ha vuelto a su sitio el presidente del Congreso en la mesa principal aquí en la sala, Raúl Porras Barrenechea. Esto es algo obviamente desacostumbrado, me refiero a la realización de conferencias de prensa. Lo que pasa es que el ambiente es mucho más grande en la sala Porras Barrenechea y los congresistas están guardando la distancia respectiva en relación a los periodistas. Están esperando aquí justamente que se cumpla con el trámite para que Oficialía Mayor alcance la autógrafa del proyecto de ley y el presidente del Congreso, además de los miembros de la mesa directiva, puedan firmar la misma y por lo tanto ya queda promulgada ante el hecho de que el presidente de la República ayer no la observó y por supuesto de acuerdo a la Constitución queda ya en facultad del Congreso la promulgación de la misma. Es RPP Noticias en una transmisión en vivo y en directo desde el Congreso de la República. Ha dicho también el presidente del Parlamento que esperó este poder, el poder legislativo, esperó el pronunciamiento del presidente en el plazo de ley establecido y simplemente al no observar al jefe del Estado pues ya queda en manos del Congreso la promulgación. Le alcanza en estos momentos justamente la autógrafa, le alcanza la autógrafa al presidente del Congreso y él va a firmarla y así quedará promulgada. Muy bien Carlos, aquí estamos viendo en vivo y en directo lo que sabíamos ya iba a ocurrir y como decía el economista Castilla con quien estamos hablando, esto ameritaría que el decreto urgencia del gobierno que otorga 3.000 soles ya no salga pero puede apostar doble sobre sencillo que probablemente también salga porque esto parece una carrera de quien da más. Señor Castilla... Para terminar Patricia, el tema constitucional, el doctor Natalia en primo dice artículo 108 de la Constitución establece que si no hay observación es obligación del presidente del Congreso, es obligación del promulgarla, lo que está haciendo ahora mismo por ejemplo. Muy bien, Miguel Castilla con la última pregunta ya porque tenemos que ir cerrando la...